Hija mía Hija mía, cómo has crecido Pataditas en mi vientre Aún yo siento Toda una dama Llena de sueños Tienes todo por ganar Por conquistar Todo lo que toques prosperará Todo cuanto anheles Tuyo será Todo es posible Ya lo verás Unidas siempre tu familia Deberemos triunfar Todo cuanto hagas Haz con amor Solo guarda el bien En tu corazón En tu corazón Siempre adelante Con fuerza y valor Todo llega en la vida Dios te bendice Mi amor De tus abuelos Eres corona Son tus talentos Piedras preciosas Más que una hermana Más que una amiga Eres nuestra inspiración Amada hija Guarda la fe La esperanza Y el amor La compasión La alegría Y el perdón Todo lo que toques Prosperará Todo lo que toques Prosperará Todo cuanto anheles Tuyo será Todo es posible Ya lo verás Unidas siempre tu familia Deberemos triunfar Todo cuanto hagas Haz con amor Yo lo guarda el bien En tu corazón Siempre adelante Con fuerza y valor Lograrás todo en la vida Dios te bendice Con toda bendición Con toda bendición Serás bendecida al entrar Y bendecida al salir Bendecida en la ciudad Y bendecida en el campo Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Porque su estima Sobrepasa largamente A la de las piedras preciosas El corazón de su marido Está en ella confiado Y no carecerá de ganancias Se levantan sus hijos Y la llaman bienaventurada Y su marido También la alaba Muchas mujeres Hicieron el bien Más tú sobrepasas Más tú sobrepasas a todas Y todo lo que hagas Prosperará Prosperará Todo lo que toques Prosperará Todo cuanto anheles Todo lo que hagas Ya lo verás Unida siempre en tu familia Deberemos triunfar Todo lo que hagas Haz con amor Solo guarda el bien En tu corazón Siempre adelante Con fuerza y valor Lograrás todo en la vida Dios te bendice Con toda bendición Con toda bendición Todo lo que hagas